¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a una aventura más con este taxista de la Ciudad de México. Sí, si tú por primera vez estás viendo este canal, este contenido, te reitero, soy el taxista de la Ciudad de México que regala los viajes todos los lunes. Sí, señores, aunque usted no lo crea, tú me estás viendo del extranjero, paso a las inmediaciones del aeropuerto, te voy a levantar, te voy a recoger, voy por ti a la puerta de tu hotel. Sí, señores, el día de hoy traigo Uber a lista un nuevo servicio para integrar a taxistas. Así de fácil, señores, ya se veía venir, yo tenía información, déjenme un poquito más para acá, yo tenía información de que en España ya se estaba realizando esta actividad, por ejemplo, aquí en México, en la zona de Cuernavaca, en Morelos, estaba Didi aceptando taxis de la misma ciudad, el taxi normalito. Bueno, déjame iniciar, comentarte esta noticia, la plataforma de movilidad Uber alista un nuevo servicio para la metrópoli regiomontana. Sí, señores, para que no les caiga de raro, para que no les caiga de extraño, están iniciando en Cuernavaca, fue la primera donde yo me di cuenta, en Morelos. Posteriormente, Didi estuvo incursionando en la zona de Oaxaca, aquí en la República Mexicana, y el día de hoy te traigo Monterrey, Monterrey, por cierto, en Didi también está incursionando, en Cancún, señores, en Cancún está incursionando Didi, y por ahí ya hice un video en mi otro canal, hermano, Taxi a Casa, donde Uber está incursionando como plataforma en Cancún, Quintana Roo. No se sabe cuánto tiempo, cómo va la situación, pero al menos el video del día de hoy te comento del estado de Nuevo León, ahí en Monterrey. Se trata de Uber Taxi, un innovador producto que funcionará como prueba piloto en Monterrey. Sí, señores, es una prueba piloto en Monterrey. Vamos a ver si no se queda, ¿no? Vamos a ver si esa es la temática, qué va a pasar con los taxis normales. Aquí en la Ciudad de México todavía yo siendo, sigo siendo taxi libre, el blanco con rosa, hasta ahorita no pertenezco a ninguna plataforma, pero bueno, uno nunca sabe. Robert, no digas, no beberé desagua porque luego te echas unos tragotes, que para qué quieres, ¿verdad? Este servicio permitirá solicitar viajes en taxi a través de la misma aplicación. Sí, señores, Uber está realizando la prueba piloto en su aplicación, y vas a ver ahí cómo puedes tú obtener el taxi normal de siempre, ¿verdad? Fíjate lo que dice Uber en México. Estamos muy entusiasmados por lanzar próximamente Uber Taxi en Monterrey, gracias a esta nueva solución de movilidad. ¡Ojo, eh! Están solucionando la movilidad, y una de ellas es que Uber acepte a los taxis de Monterrey. Miles de regios se verán beneficiados por la tecnología. ¡Ándale, pues! Con los mejores estándares de seguridad. ¡Épale! Confianza y eficiencia, confianza y eficiencia que ésta pueden brindar. Imagínate la aplicación Uber, todo lo que te puede dar. Explicó Greta González, directora general de Viajes Compartidos de Uber México. Esta compañía detalla que pone a disposición de los taxistas regios la oportunidad de generar ganancias adicionales en favor de sus familias, contribuyendo a la recuperación de la economía local. Es que, ¿saben qué? La otra vez subí videos, lo que les comentaba de Morelos, les subí de Oaxaca, y varios con respecto a Uber o con respecto a Didi. Uy, la gente se sorprende. Luego me pone aquí en la cajita de los comentarios. Robert, es que nada más tienes que hablar de la Ciudad de México. Yo no sé por qué te metes con los otros estados. A nosotros lo que nos interesa es México, la ciudad, capital. Señores, no solo somos nosotros. Hay increíble gente, taxistas de toda la República Mexicana. Pachuca, Hidalgo, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Cancún, Tamaulipas. No, 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 no termino, señores. Para que tú te des una idea de cómo están suscitando las cosas. Igual, acuérdate que cuando el río suena... No, ¿cómo dice? No, árbol que nace torcido. No, ¿cómo? Ya me parezco el chavo del ocho, ¿no? Si me lo sé, claro, señores. Pero quiero, quiero que ustedes se enfoquen a que no todo es la Ciudad de México. Que se enteren qué es lo que está pasando, ¿sale? En otras entidades. Ahora, los taxistas interesados en formar parte de esta plataforma Uber podrán hacerlo a través de Driver Pass. Una suscripción, épale, una suscripción renovable de 7 o 30 días. A lo mejor me compro la de Xbox y mira. Que les permitirá acceder a viajes mediante la aplicación durante el periodo que elijan. ¿Pensabas que iba a ser fácil? No. ¿Pensabas que iba a ser gratis? Tampoco. Pues bienvenido. Por ahora, esta nueva opción estará disponible únicamente. Atención, señores. En Monterrey, como parte de un programa piloto de Uber, ¿sale? González señaló que Monterrey se ha posicionado en el país como punta de lanza en innovación. ¿Qué pasó, Ciudad CDMX? Mi ciudad capital, ¿dónde quedamos, señores? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios mío, ¿nos están haciendo a un lado o qué pasó? Pero bueno, sale. Añadió que está posicionado en el primer país, en la primera ciudad, como punta de lanza de innovación y adopción de soluciones tecnológicas. Lo cual ha generado que Uber, esta aplicación, continuamente invierta y pruebe nuevos productos que contribuyen a generar una nueva forma de movilidad más eficiente, confiable y sostenible en la ciudad. Oye, Robert, ¿y qué pasó con nuestra app? ¿Nosotros de la Ciudad de México tenemos una app? ¡Ah, sí! ¿Qué era App CDMX? ¡No, manches! Ya ni me acordaba. Es que mira, por ejemplo, estas noticias son las que llaman la atención, ¿no? Entonces, señores, ¿qué pasó con App CDMX? Ya podemos agarrar la gente un poquito más cercana. Ya no tenemos que recorrer tantas distancias. ¿Qué pasó con el botón de pánico? Por ahí, algún comentario de los compañeros. Creo que ya se ha ido mejorando, pero... ¿Y la promoción? ¿Dónde quedó? Échele ganas, Secretaría de Movilidad. 3x2, güera. 3x10, güera. Pásela a lo barrido. Bueno, vamos a terminar con esta noticia. La directora general de viajes compartidos de Uber en México añadió que nuestro próximo inicio de operaciones de Uber Taxi en Monterrey combina el transporte tradicional con los beneficios de la tecnología de Uber. En Monterrey, eh, en Monterrey, señores. Los taxistas interesados en registrarse como conductores bajo este nuevo régimen o bajo esta nueva normativa innovadora de un producto en Monterrey podrán acceder al siguiente sitio web para conocer más sobre el proceso de activación. Agárrate, papá. Agárrate. A ver, Robert, suéltalo por ahí de tu ronco pecho. Ahora que ya puedes gritar, ahora que ya nos puedes informar, apúntale, papá. Primero hago mi grito de guerra. Suel, suel, hay lugares. Hay lugares. No, pues nada más había, había tres y ahorita con la pandemia. ¿Qué hacemos? Bueno, la página. Ya, Robert, alégrate. Te la repito para que no haya algún problema. ¿Qué les parece, señores? ¿Qué les parece? Oigan, hace poco subí en esta semana como un Tesla le pega a un taxi de la Ciudad de México. ¿Quién tuvo la culpa? No, hombre, un Tesla. ¿Sabes cuánto vale? Pues no, que eso se podían frenar y que reconocimiento de quién sabe qué. Bueno, yo no miento, les reitero. La información se las traigo día con día. Este video, tú lo puedes ver, dura un minuto, menos de un minuto, en mi canal Taxi Gratis Robert, al cual te invito a que te suscribas. Yo tengo planeado este año llegar a los 50 mil. Ya somos 30 mil, señores. 30 mil suscriptores, gracias a cada uno de ustedes. Y si tú tienes un familiar en casa, hijo, hija, vecino, conocido, etcétera, y necesite una beca, beca a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y salir al extranjero, pues bueno, suscríbete a mi canal, hermano. Mira, estamos aquí al ladito, te lo voy a presentar. Ay, déjale, muevo tantito. Ahí está un viejo conocido. Yo me voy, me despido. Suscríbete, Taxi Gratis Robert, y suscríbete a mi canal, hermano, Taxi a Casa. Ya somos más de 6 mil suscriptores. Cuídense, señores. Bye.